hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente al horóscopo del mago como siempre cada semana y acostumbrándose como siempre indicándoles este lo que va a pasar con el horóscopo semanal las recomendaciones indicaciones de antemano les agradezco mucho el apoyo y las personas que han estado escribiendo por interno acerca de este proyecto tan bonito que estoy haciendo con el canal arena digital radio les agradezco que espero que sigan sigan atentos a nuestras predicciones a lo que tenemos para lo que nosotros nos preparan cada semana con el horóscopo y más importante la intención mía es que aprovechen mis consejos no mis recomendaciones que a lo mejor les puede funcionar les puede servir y tener en consideración para que tenga más claridad y puedan saber qué hacer en esta semana entonces vamos a empezar con el horóscopo sin más que agregar recomiendo siempre en casa recomiendo si puedes este acercarte a esto lo venden en barrios chinos en más siete poderes siete poderes es una es una noción es un perfume de que tiene muchas propiedades como la canela que lo puedes echar en tu hogar esto también te puede ayudar para para la abundancia para la prosperidad la armonía en casa todavía para muchas cosas también da buena suerte esto te recomiendo que lo uses además que el olor es riquísimo y es agradable bueno empezamos con el horóscopo de la semana con el signo de aries aries que nos depara esta semana para el signo aries aries esta semana para ti vas a tener que luchar fuertemente porque vas a lograr algo muy importante esta semana logras algo muy importante posiblemente sientas la necesidad de que vas a tener que arriesgar para ganar puede ser que algunas cosas no tengas pero posteriormente y como y conforme sigas arriesgando y con aumentando tu confianza vas a lograr vas a lograr vas a lograr y y conseguirás porque tu número de suerte es el 1 el 1 de la conquista aries vamos con el signo de tauro tauro esta semana esta semana para ti va a haber una luz de esperanza en algunos temas que tenías que resolver algunas cosas viene trabajo viene viene la armonía perfecta no no solamente en el hogar sino también en el círculo laboral en el círculo social muchas cosas y creo que todo esto va a significar una calma una calma para ti porque vas a también concluir muchas cosas que quedaron pendientes y estos esta semana va a ser importante para poder hacer y tocar esos temas que tenías que resolver tu número de suerte tauro para ti es el número 9 vamos con el signo de Géminis Géminis esta semana es purificación armonía perfecta tranquilidad llegan las propuestas buenas noticias llegarán para ti esta semana ten cuidado como te digo con el ahorro el trabajo va a ser más ardo posiblemente más puede hacer que necesites aumentar la intensidad pero eso va a ser con con la finalidad de que logres logres conseguir algo esta semana así que esfuérzate bastante que lo bueno va a llegar lo bueno va a llegar y conseguirás perseverar con perseverantemente el número de suerte para esta semana Géminis es el 5 vamos con cáncer cáncer para esta semana hay que tener mucho cuidado con nuestro entorno no confíes en nadie no confíes mucho en nadie vas de repente por discusiones también es probable que no puedas conseguir esa reconciliación que tanto esperabas pero hay que tener tranquilidad tranquilidad y continuar continúa continuar continuar y ahora el momento que te podrás reconciliar con esa persona con la que tenías cierto conflicto y alguna discrepancia no así que tómalo con calma cáncer que tu número de suerte para esta semana es 14 vamos con el signo de Leo Leo esta semana evita los conflictos por favor evita lastimar evita lastimar y lo más importante opta más que todo por la por conciliar por calmar las aguas porque en esas en esas trifugas siempre va a haber una persona que va a salir lastimada evita eso porque posteriormente se te caerán muchas cosas y es mejor es evitar para no tener más problemas que ya suficiente uno tiene en el hogar no y en casa tu número de suerte para ti Leo va a ser el número tres vamos con el signo de Virgo Virgo esta semana Virgo te cuento Virgo esta semana va a ser de trabajo constante con las personas de tu trabajo vas a ser un gran equipo van a asumir fuerzas para lograr sus objetivos para lograr las metas que te piden en tu trabajo con los amigos va a haber mucho apoyo se va a conseguir muchas cosas y tienes que seguir con ese camino de y purifica tu purifica tu espíritu semanas y por eso también para poder hacer de repente ir en tomar un viaje para limpiarse para limpiarse para disfrutar para el descanso que tú necesitas en esta semana y tu número de suerte Virgo para ti va a ser el número 14 vamos con Libra Libra tienes el arcano de la fuerza Libra es decir que estás lleno de energía Libra y esa semana va a haber un cambio para ti porque va a haber abundancia y eso va a aumentar tu confianza Libra como te digo no dejes que la evita mucho la vanidad Libra porque esta carta me dice que la vanidad puede ser tu peor consejero entonces mejor enfócate en continuar trabajando en continuar dando esfuerzo que abundancia en casa y prosperidad tranquilidad llegan Libra para ti tu número de suerte para esta semana Libra es el número número 8 vamos con el signo de Scorpio Scorpio se te pueden caer muchas cosas cuida la salud porque puede haber existe riesgo de que puedas se pueda agravar tu salud y por consecuencia puedes contraer una enfermedad mucho cuidado Scorpio no te arriesgues tanto no te descuides con la salud esa semana va a ser importante para que tu salud la cuides más el dinero va a llegar el dinero va a llegar Scorpio llega abundancia y aprovecha esa oportunidad que te está dando la vida el destino porque ese dinero a lo mejor te puede servir bastante para sacarle provecho tu número de suerte para esta semana Scorpio va a ser el número 12 Sagitario Sagitario esta semana es tu semana éxito total éxito con tu habilidad con tu destreza con todas tus actitudes Sagitario vas a lograr muchas cosas muy buenas esta semana continúa con la purificación con la claridad de lo que estás buscando tienes que estar totalmente convencido a donde quieres llegar porque eso te va a traer mucha mucha fortuna y tu número de suerte para esta semana Sagitario es el 10 Capricornio 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 esta semana es para poder pasar más tiempo con tu pareja porque cuando más pasas tiempo con tu pareja si bien es cierto vas a poder quizás descuidar tu trabajo y algunos temas que tenías que resolver al menos con tu pareja la relación va a ir prosperando y vas aflorando más así que aprovecha esa semana para darle mucho énfasis Capricornio al amor que serán semanas muy bonitas y sucesos muy agradables con tu pareja tu número de suerte Capricornio es el número 4 Acuario Acuario esta semana llega propuestas buenas noticias para ti Acuario así que tómalo de la mejor forma con sabiduría si bien es cierto una propuesta de trabajo una invitación se te puede caer viene otra viene otra porque con tu esfuerzo tu perseverancia entonces vas a poder conseguir más oportunidades así que aprovechalo porque esta semana es vital para salir adelante tu número de suerte Acuario es el número 11 número maestro en numerología y vamos con el signo el signo mío por supuesto el signo de Pisces Pisces esta semana mucho cuidado con las personas con las que vas a trabajar con las personas con las que te vas a liar porque no de todo van a ser transparentes contigo es mejor trabajar solo en estas semanas todavía deja de repente hacer estrategias con algunas personas todavía porque no es el momento no son momentos indicados te recomiendo todavía ser cauto con eso trabajar de manera individual porque así así vas a poder continuar logrando tus tus cometidos Pisces tu número de suerte para esta semana es el número 3 bien entonces acá hemos terminado con el horóscopo semanal y será en otra ocasión desde antemano les agradezco mucho su apoyo sigan la página de Arena Radio Digital esperamos su apoyo de verdad porque estamos en un proyecto muy bonito y confío y espero que esta semana sea de provecho por ustedes y haberlos ayudado y darle más claridad en las cosas que van a decir muchas gracias y perfecta armonía para ustedes un abrazo audiojumbo 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 Gracias por ver el video.